Me preguntarán que hace un anuncio del metro de Litla en ese bar, ¿verdad? Sí, del metro. Esa es una aplicación. Bueno, es difícil que hoy en día una empresa gaste 100 mil, 150 mil pesos para algo que le resulte bien, que le beneficie. Pero cuando tú tienes un software que además de que funcione, genera dinero, le genera dinero a esa empresa, le va mejor. Porque dos banners o tres banners de eso, hay tres anuncios de eso, generando 15 mil, 20 mil pesos mensuales. Aplicación. Muy bien, ¿verdad? Entonces, como ven, esa es la pantalla principal. La pantalla principal es adaptable a cualquier resolución. Es antidesbloqueo por cualquier usuario o cualquier gente que quiera probar con eso. Entonces, comenzamos logueando. Si me logueo con cualquier debo que no exista, me dice usuario no registrado. Otro debo. Entonces, voy a entrar como administrador de la aplicación. Para poder introducir a mi compañera en eso. Entro ahí. ¿Puedo generar ticket o puedo administrar la aplicación? Bien. Otra cosa. La aplicación es pensando en todo screen. O sea, no se usa ni teclado ni nada. Es pensando en el kiosco que se va a instalar en diversas áreas de litra. Pensando así. Entonces, vamos a administrador. Tenemos mantenimiento. Usuario, pasajero, rutas, horario, autobuses y configuración. Bueno, comenzamos con un pasajero. Quiero introducir a Anisio. Vamos a insertar. Elegimos qué tipo de usuario. Existe usuario estudiante o empleado estudiante, en este caso. ¿Tu matrícula, Anisio? Bueno, aquí como ven, hay un teclado, como les hablé. Para más rápido usar el teclado de mi computadora. Pero, si quieren probar, 2008. Tipo de educación. Puede ser continuo, superior, superior. En el software. Pueden, aquí aparecen más, como ven. Nombre. NIS. 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 Ok. ¿Apellido? Por él. Podemos darle una foto a la persona. En este caso no tenemos foto. Y, si le damos a insertar, el software del programa nos dirá que debe insertar una huella. Pasamos a, con la huella. NIS. Pon tu dedo. NIS. NIS. Ok. Ahí tenemos la huella de NIS. En caso, por ejemplo. En caso de que, por ejemplo, yo quiera poner el dedo con que yo entré como administrador ahorita. Pongo mi dedo. Le doy a insertar. La aplicación me dice, esta huella ya existe. Él la busca en la base de datos. Ven y supone. Tu huella. Tu huella. Otra vez. Ya. Estuvimos integrados con éxito. Salimos. Como ven, los botones son grandes y bien entendibles porque es una pantalla de tu screen. Salimos afuera. Salimos. NIS lo vende. Con el mismo modelo. Ahí está. No tiene foto. El nombre de NIS. Patrícula, todo. Como ven, no aparecen rutas. Vamos a insertar una nueva ruta. Vamos a entrar como... Con mi hija. Con código de minuto. Vamos a insertar una nueva ruta. Hombre de ruta. Díganme. 27. ¿Qué horario? ¿Los 1 de la tarde? Se va. Esta es la primera. Ok. Se va. Le agregamos... Perdón. Te lo subí. Ok. Le agregamos un autobús o varios autobuses. Nada. Eso. Eso. Eso que ven con ese número, es la placa de autobús. En este caso, yo le pondría un número al autobús. Pero como el autobús en el ITRA no tiene el número, yo le puse la placa del autobús para poder identificar. Creemos la ruta. Ruta creada con esto. Salimos. Entra en Inici. Tenemos la nueva ruta que creamos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer algo. Viene Inici. Y me dice, ¿qué le genera a ti? Vamos a cambiarle acá el horario. Inici salió de clase a las 12 y 38. Entra en Inici. El sistema piensa que todavía no son las 12 y 40. ¿Por qué? Porque él le genera a ti que es 20 minutos antes y 20 minutos después. Si en cambio, si yo le quiero poner la nueva obra, para adelantar un poco. Son las 12 y 40. Y a partir de las 12 y 40 él puede generar a ti que hasta las 1 y 20. Vamos a poner a las 12 y 40. Dale a ver si. La ruta que nos sentamos ahorita, 27 de febrero. Si Inici quiere, por ejemplo, irse en la web 27 de febrero, solamente debe darle un toque a ITLA 27. Su número de tique es el 11. ¿Por qué es el 11? Porque por regla en el ITLA le guardan asiento al empleado del 1 al 10. Y Inici sería la número 11. Por lo tanto, tenemos ruta, número de tique y autobús. En el caso de que Inici quiera otra vez generar un tique, por ejemplo, un compañero que le quiera sacar un tique, Inici le va a sacar un tique a un compañero. Su tique sería entonces el número 50, porque le da una prioridad baja. Eso evita, o sea, el estudiante se va a ir sentado, pero eso evita que le salga un tique con un número bajo. ¿Lo pueden pasar por ahí? Lo otro sería ya, bueno, si Inici quiere generar un tique más, le diría que no, que ya no puede generar un tercer tique.